Ceremi del Medio Ambiente invita a registrar su calefactor para procesos de recambio. El registro, que se abrió a fines del año pasado a través de la página web www.calefaccionsustentable.cl, lleva alrededor de 1.000 inscritos, situación que permite optar a la mitad de la inversión prevista por la Ceremi del Medio Ambiente, que originalmente contempla 3.600 recambios. El Ceremi de la cartera, Jorge Pazminio, explicó que la falta de inscritos atrasó la liberación de los recursos, pues era necesario tener un mínimo de interesados para justificar la inversión que hizo el gobierno regional de Los Lagos. Se espera que en octubre comience la selección de las familias que se registraron y que serán beneficiadas con los subsidios de recambio. Por eso, según el Ceremi, es fundamental que los jefes de hogar se dirijan a la oficina o al sitio web para ingresar sus datos, ya que es la única forma de demostrar el interés por cambiar su calefactor. En la ciudad existen, según el estudio de caracterización del consumo de leña realizado en el año 2013, por la Universidad Católica de Temuco, 459.920 calefactores a leña, donde el 50.4 corresponde a cocinas y el 3,67% a salamandras, que son los calefactores más contaminantes, pues la emisión de combustible se hace de forma directa al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!